Como quería yo a mi reina Dueña de mi corazón Nunca pensé que algún día Me juzgara una traición La trataba con ternura Le entregué todo mi amor Me dejó solo en el mundo No me tuvo compasión Regresaba de mi viaje Una sonrisa esperaba Pero no podía creerlo Lo que mis ojos miraban La casa estaba vacía Mi mujer ya se había ido Casi quería matarme Por lo que había sucedido Qué ingrata fuiste conmigo No sé por qué me dejaste Sería que te daba todo Por eso te aprovechaste Vienes a que te perdones Dejaste solo el hogar Vete pa' donde tú estabas Otra ocupa tu lugar No sé por qué me dejaste No sé por qué me dejaste